Música ¿Qué película vas a ver? Recazos de vida Recazos de vida Recazos de vida Recazos de vida Retraso de vidas, salga número 2 a su izquierda, retraso de vidas, salga número 3 a su izquierda, retraso de vidas, 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 retras Buenísima, buenísima, increíble Erika se pasa Muy bonita, increíble Está muy buena Sí, muy buena, de verdad Muy buena Buenísima, se pasó, se pasaron ahí Súper interesante ¿Se la recomieron? Sí, está increíble Excelente, muy bonita, muy bonita, de verdad Buen trabajo Excelente Pero estuvo muy chévere la película Interesante Muy buena Muy buena, interesante, buena pregunta Bueno, me parece chévere que tomen en cuenta Ecuador Y que también intervengan artistas ecuatorianos Y me parece súper chévere esta película Estuvo muy linda la película Lo que me gustó es que hay actores ecuatorianos La producción nacional, los actores y la trama que tiene Excelente, buen trabajo Buenos artistas y buenas Como para enseñar al mundo entero nuestra película En casos de vida Solo en cines No siguen såp Haz el punto èxito Solo en el mundo entero nuestra película Día Los actoresCales Gracias.